Cuéntame Yo quiero saber tus penas En tu rostro hay una mueca De dolor por el pasado Cuéntame Déjame entrar a tu vida Yo puedo sanar la herida Que te tiene atormentada Solo cuéntame Dime quien te ha lastimado Dime quien te ha destrozado De esos sueños que tenías Vamos cuéntame Y yo lo siento necesario Yo seré como tu diario Que todos saben